...violación al interior del colegio Santo Domingo de Guzmán en Quito. La semana pasada se ratificó la inocencia del acusado luego de que se presentaran varias pruebas de descargo. Según su defensa, no se encontraron suficientes elementos para acusar al menor de edad quien finalmente fue declarado inocente y pudo reincorporarse a clases presenciales en dicha institución educativa. A través de la defensa técnica que se realizó en materia penal se logró desvirtuar una falsa acusación. En temas de delito sexual las acusaciones o las denuncias falsas abundan. El juez aceptó realizando un auto de sobreseguimiento. Para nosotros se hizo justicia, más que nada porque eso es lo que merecía.